Y o sea, no tenía closet y el baño estaba afuera, entonces está así como de que... Hello, ¿cómo están? Yo soy Ana y el día de hoy traemos su sección favorita de este canal y son los Toy Times. Como se habrán dado cuenta por el título de este video, yo estoy viviendo en estos momentos en los dormitorios de mi universidad, entonces vamos a hacerles un room tour de cómo es que lo arregle, porque la verdad es que estoy bastante orgullosa. Cuando comenzó la pandemia seguía en prepa y nos mintieron eso de que, ah sí, van a entrar a la universidad de manera presencial. Tremendas mentiras. Y yo pensé que no me iba a pegar tan duro el hecho de estar teniendo clases en computadora todo el tiempo, pero sí empecé a tener muchísimos dolores de cabeza, mis ojos no me daban ni eso que utilizo lentes, y la verdad es que ya no me sentía ni con ganas de estudiar. Pero, más o menos al principio de este año me enteré que uno de los campos de mi universidad estaba sí teniendo clases presenciales, bueno, híbridas. Fue en ese momento cuando dije, me quiero ir a vivir a Monterrey. Venir a estudiar aquí viene con razones mucho más grandes que estudiar de manera presencial, pues mi plan de vida y lo que quiero hacer a futuro realmente conecta mucho con las cosas que puedo hacer en Monterrey. La verdad es que mis papás estuvieron apoyándome bastante. Este era un plan que yo ya traía desde hace mucho tiempo, entonces como que ya se le estaban esperando un poquito. Incluso mi novio y mi hermana estaban como de, pues sí, es que ya te habías tardado, bro, como que no sé por qué no lo hiciste antes. Entonces, pues, ¿qué les digo? Pero para poderme cambiar de campus necesitaba hacer una transferencia del campus, y eso sí puede tardar un poquito. Y ya era más o menos como mayo, entonces yo tenía que estar ya en Monterrey en agosto para el regreso a clases. Y estábamos como que entre el que sí y el que no, el que sí y el que no, hasta que por fin nos dijeron como ya, tienes tu transferencia. Y yo de... Y obviamente está la parte de que, ah sí, perfecto, ya estudias allá, pero a ver, bro, ¿dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué es lo que vas a hacer? En este momento es cuando empezamos a entrar un poquito en crisis. Teníamos que aplicar a residencias porque hay muchas personas que están en lista de espera, entonces ahí me tienen aplicando, y no había respuesta, o sea, llegó Julio y todavía no nos decían nada, y que no había espacio, y que no había espacio, entonces tuvimos que estar busque y busque departamentos, y esto fue todo un rollo porque era de que, ah, o te vas a quedar sola, o te vas a ir con un roomie, o dos roomies, o de cuántos va a ser, a qué tan lejos está, les juro eran muchísimas cosas. Y parece que el universo como que se conectó para todo esto, porque ya, yo ya estaba como de que, es que ya, no puedo seguir esperando residencias, necesito tener esto listo, entonces me puse de acuerdo con una amiga que es de Chihuahua, y dijimos, vamos a rentar juntas. Les juro, el día que ya íbamos a firmar el contrato para el departamento, de que íbamos a estar juntas, que teníamos que pagar juntas, me marcan los de residencia, y me dicen, Ana, ¿qué crees? Ya tenemos un cuarto para ti, si vas a poder llegar a residencias, y yo así de... ¿No se les ocurrió decirme esto, no sé, unos días antes, o algo así? Pero, hay una condición, ya sabía, ya sabía, que tengo que vender mi alma, ¿o qué? Pues es que, ¿qué crees? Es que no tenemos espacio en cuartos como tal, sino que tenemos salas de estudio, que las hemos transformado en cuartos, este sería tu cuarto, y pues me mandan unas fotos, y yo así como de que, ah, pues está bien padre, tengo más espacio, ¿qué problema va a haber? No sé, y así. Ya teníamos todo el plan, entonces era hora de empezar a empacar, y acá su doña es una experta empacando, porque se ha mudado como cuatro veces, desde que se vino a vivir a la Ciudad de México, entonces fue así de que, uff, ya lo tengo, empecé a hacer mi lista, mis papás me ayudaron a ir de compras con varias cosas, otras ya las pedí yo por internet, otras yo las hice, etcétera, etcétera. Dos días antes de que me fuera a Monterrey, cambia el semáforo a rojo, entonces nos ponen las primeras dos semanas de clases en línea. El encargado de residencias le vamos a poner Pepe, porque sí lo voy a mencionar bastante en lo que sigue. Escribo a Pepe para preguntarle si podía llegar más tarde a residencias, y me dice como, sí, no, no hay ningún problema, lo que quieras, acuérdate que vas a tener que hacer cinco días de cuarentena obligatoria, por cualquier cosa y por los protocolos COVID que traemos, y yo, ah, no, entonces está perfecto, me voy el fin de semana de la primera semana, y la segunda hago la cuarentena, para que la tercera, que se supone que vamos a regresar en presencial, sí puede ir a clases. Chido, chido. Ese fin de semana nos levantamos bien temprano, para hacer el bello viaje de ocho horotas a Monterrey. Aquí están los clips. Llegamos al edificio de residencias a dejar mis cosas, porque la camioneta venía súper, súper llena, y cuando entramos al cuarto, pues sí, estaba todo padre, súper ahí abierto, lo que quieras, lo único es que el baño pues estaba afuera, y de repente como que algo me hace falta, y volteo alrededor y... ¡Achis, no hay closet! El domingo justamente nos fuimos por un montón de tiendas de muebles, y no encontramos un closet, así que opté por comprarlo en Amazon, y me salió mucho mejor, entonces ya teníamos eso resuelto, fui al súper, porque esto de los cinco días de cuarentena obligatoria, de verdad, es salir para nada. Solo puedes estar en tu cuarto, y en el área alrededor de los edificios. El domingo mis papás me dejan en residencias, y oficialmente comienza la cuarentena. Al siguiente día, casualmente me encuentro con Pepe, así caminando, y me dice, ¡Oye, anda! ¿Ya empezaste a desempacar tus cosas? No, no había empezado a desempacar nada, porque la verdad me daba mucha flojera. ¡Ay, no! Pues no las desempaques, es que a veces que te decía que te íbamos a buscarte un cuarto, porque no era permanente, lo era la sala de estudio, y yo decía, no me dijiste que no era permanente, y me dijo, ¡Ah, pues no, no es permanente! Espero no hayas pedido nada, y yo como de... Pues es que ya te tenemos un cuarto, nada más que lo estábamos pintando. Ok, no sé si enojarme mucho, o ponerme muy de buena, ¿saben? Y pues gracias a que la flojera me salvó, no tuve que desempacar nada, y pudimos hacer la mudanza súper rápida. Fueron como más o menos dos días después, y les juro, esos dos días que estuve como de que no me podía poner a desempacar nada, era que mi maleta, lo primero que sacara es lo que me iba a poner, y todo así. El día de la mudanza, me toca irme del quinto piso al primer piso, ¡Y ya! Y llegamos al primer piso, que es donde estamos ahorita. Ese mismo día pude conocer a mi roomie, terminé de decorar mi cuarto, y la verdad es que me siento bastante feliz de cómo quedó. Y ahora pasamos a la parte que todos ustedes habían estado esperando de este video, que es el room tour. Quedarte en los dormitorios de una universidad conviene bastante. Yo en el momento en el que estaba diciendo que, ah, qué triste que no me puedo quedar en un depa, pero ahora que lo pienso, de verdad, estar a cinco minutos de tu salón de clases, tira paro impresionante, y te vienen a limpiar dos veces a la semana, entonces eso también ayuda bastante, porque tú no tienes que hacer todo el trabajo. Ahora sí, pasemos al tour. Cuando entras, lo primero que se ve es esta como área común, porque de hecho la comparto con una chica que está de este lado, y pues nos vamos a pasar al lado derecho, que es lo de mi cuarto, y pues tengo un filtro de agua porque soy bien señora, y la verdad es que no me gusta gastar plástico, entonces prefiero ahorrar todo eso de los garrafones. Este es un refri, y también tienen que saber que estos cuartos están diseñados para cuatro personas, pero ahorita por la pandemia solo somos dos. En teoría, bueno, primero que nada, esto es súper desorganizado, pero tendría solamente un espacio de alacena, y tengo dos en este caso, entonces de un lado pongo como mis platos y todo eso, y del otro pongo la comida que no se refrigera, condimentos, etc. Ahora sí pasemos a mi cuarto, esta es una vista general, la verdad es que estoy muy feliz de cómo se ve, pero pasemos a un poco más de detalle. Tengo un espejo en la puerta, porque pues sí, lo necesito para estar viendo los ovenies todos los días. Esta es la parte del baño, y aquí están todas las cosas que utilizo para mi skincare routine, que si a ustedes les interesa, me lo pueden dejar en los comentarios, y les puedo hacer un video. Tengo una regadera, y bueno, esos cubitos donde están todas como mis cosas, y luego ya pasando como al otro lado, como les decía, como es para cuatro personas, pues hay dos closets, porque son dos personas por cuarto, y pues ahorita tengo dos closets, está más padre. En este lado tengo como lo de mis zapatos, maquillaje, ropa en general, este es el que más utilizo, y tengo pues ahí un montón de accesorios, mis lentes, etc. Y en el otro closet, lo utilizo como de bodega, porque están mis maletas, como cosas de limpieza, ropa de invierno, porque ahorita está haciendo un calorzazo en Monterrey, y así. De este lado tenemos mi aro de TikToker influencer, lo que quieran, y este mueble que estoy muy feliz, porque se ve muy bonito, y siento que le dio como un toque padre al cuarto, y vamos a darle un detalle. Abajo tengo plantitas fake, esa plantita sí es real, tengo un libro que me dio mi novio, y pues varias cositas, tengo mis cristales ahí, porque se van a ver padres, y lo chido de este mueble, es que se ilumina, de hecho lo pueden ver justo ahí, porque se me había olvidado prenderlo. Pasando a mi área de estudio, este es un ganchito en donde pongo mi mochila, y pues está aquí la compu, y todo lo que utilizo para todos los días, básicamente. Tengo una canastita, donde están todos como mi equipo de tecnología, normalmente está muy ordenada, pero ahorita como estaba buscando algo, pues se ve así. Arriba solo tengo cosas aleatorias, que utilizo, y pues mi borreguito, y esos son los libros de la carrera, me gusta tener los libros base, en físico, y ya se utilizo otro pues virtual. Pasando a la última parte, que es mi favorita, es la parte de mi cama, como se darán cuenta, el rosa es mi color favorito, entonces traté de hacer que todo combinara. Le puse estas hojitas, como para que se viera más pacífico, no sé, y conseguí que eran 3 metros, por 70 pesos en Fantasías Miguel, por si quieren el dato, y las luces, son luces de árbol de Navidad del Costco. Lástima que nada más, se fundió uno de los LEDs, entonces tuve que inventármela, para que esos no se vieran, y de lejos según yo no se ven, y pues nada más están colgados con ganchitos, y se ve padre. Por último tenemos una vista 360, excelente en mi cuarto, y regresamos con la Ana del pasado. Eso sería todo por el video, espero les haya gustado, y espero les haya gustado este espacio, que también es su casa, porque aquí es en donde me van a estar viendo, hacer un montón de cosas en el futuro. Estoy muy feliz, porque siento que es 100% yo, y me siento muy, no sé, me siento muy cool, sobre todo cuando utilizo las luces, y así. Si te gustó el video, no se te olvide darle like, suscribirte, y prender las notificaciones, y si todavía no te convenzo, aquí te voy un pequeño story time, de mi vida, para que digas como, ay que chides ella, voy a ver si comparte más. Cuando era chiquita, a mí me encantaba disfrazarme así, un montón de Halloween, hubo en algún punto de mi vida, en donde una persona, se quiso hacer chistosita, y decirme como, ay es que pareces un fantasma, en tono de molestar, pero les juro para mí, eso fue como, el cumplido más increíble, que alguien me pudo hacer, y el siguiente año, en Halloween, me disfracé de fantasma. Ahora sí, me voy despidiendo, no se olviden de seguirme, en todas mis redes sociales, que se encuentran aquí, o en la descripción, y porfis, comentenme, si llegaron a verme, desde YouTube, o vienen desde Instagram, o de qué lugar, de dónde me conocieron, eso me gustaría saber. Nos vemos, bye. 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 Bye.